Hola a todas y a todas, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad les traigo este proyecto que es facilísimo de hacer como ven es una bufandita que en este caso es para niños la medida que voy a hacer, pero les dejo la tabla de medidas por si necesitan hacerla para adultos también, claro. Pero antes de empezar con el paso a paso y como siempre quiero darles las gracias por todos los mensajes que me envían a través de mis redes sociales, el canal de YouTube, en el blog, los mail, las fotos, los comentarios de Facebook, los pines que guardan en Pinterest, los mensajes de Twitter y de Instagram, muchísimas gracias por todo. Ahora sí, vamos a empezar a hacer esta bufandita que es muy económica además y muy rápida de realizar. Bueno, empezamos. Para realizar esta bufanda vamos a utilizar una aguja de 4 milímetros y esta lana que la podemos tejer con una aguja de 3,5 milímetros. Les digo esto porque necesitamos un poquito más gruesa ya que vamos a hacer una media vareta tomada en la hebrita de atrás del punto. Esto es importante porque si no nos va a quedar un tejido muy rígido y esta bufanda tiene que ser acogedora, bien blandita como digo yo. Vamos a hacer un puntito cadena más para empezar a tejer y en el segundo punto cadena ahí vamos a hacer la primer media vareta. Les voy a dejar unas medidas estándar por si ustedes no pueden medir a la persona o al niño o a la niña al que se lo vayan a tejer. En este caso que es para mi nietita tuve que poner 100 puntos cadena. Entonces hice un puntito cadena más para empezar a tejer y voy a hacer un total de 25 medias varetas. También estas medidas pueden variar según el hilo que utilicen y la aguja, claro. Así que vamos a seguir así hasta tener esas 25 medias varetas. Bueno, en el punto este, en el último punto que tejimos, que es el número 25, ahí vamos a colocar un marcador para guiarnos. A partir de las 25 medias varetas vamos a hacer un total de 10 cadenas. Siempre las cadenas las tejemos bien flojitas, de esta manera. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a saltar 10 puntos cadena de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos puntos los saltamos. Vamos a ir a este de aquí al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos puntos los saltamos. Ajustamos y aquí de nuevo colocamos un marcador porque así esto nos guía para no saltarnos ningún punto. Y ahora vamos a terminar la hilera en medias varetas. Todo vamos a hacer por cada puntito cadena una media vareta. Para hacer la siguiente hilera vamos a hacer un puntito cadena y la primer media vareta la tejemos tomando todo el punto, de esta manera, como la hacemos siempre. En la siguiente media vareta vamos a tomar la hebra de atrás del punto, de esta manera, ¿ven? Tenemos 2 hebras aquí arriba del punto, vamos a tomar esta que está aquí atrás. Y vamos a continuar en medias varetas, de esta manera, tomando la hebra de atrás del punto hasta llegar al marcador. Bueno, aquí tenemos el marcador, lo vamos a quitar y es el último punto de la parte larga de la bufanda. Entonces, vamos a hacer la media vareta esta. Por eso colocamos una marquita, porque es difícil ver que es la última media vareta, ¿ven? Entonces, mejor es colocar la marquita. Y aquí también vamos a poner. Para que nos indique. Ahí está. Ahora, vamos a tejer en estos 10 puntos cadena, por cada uno, una media vareta. Y los vamos a ir contando, porque a veces se nos puede escapar algún punto. Entonces, vamos a contarlo, son 10 nada más, así que siempre en todas las hileras los vamos a contar. Voy a poner bien este. Ahí está. Así que seguimos así, hasta completar las 10 medias varetas en los 10 puntos cadena. Bueno, y ahora continuamos. Vamos a sacar el marcador y vamos a trabajar la media vareta en la parte de atrás del punto, en los puntos que nos quedan. Aquí hacemos la primer media vareta. Y colocamos el marcador. Por si acaso. Entonces, ahí ponemos el marcador. Y seguimos trabajando hasta el final de la hilera. Trabajando siempre la media vareta en la parte, en esta hebrita de aquí atrás. Ven. Llegamos al último punto de la hilera. Entonces, vamos a tomar las dos hebras del punto. Ven. Ahí colocamos la aguja y hacemos la última media vareta, tomando todo el punto. Igual que hicimos en el primer punto de este lado. Ahora, vamos a hacer un puntito cadena y damos vuelta el tejido. Tejemos la media vareta como la hacemos siempre. Y trabajamos en medias varetas hasta llegar al marcador de puntos. Estas medias varetas siguientes las hacemos en la hebrita de atrás, claro. Así que seguimos hasta el marcador, trabajando de esta forma. Bueno, aquí tenemos el marcador. Lo vamos a quitar y tejemos la última media vareta de este lado, de la bufanda. Ahí hacemos la última media vareta. Y colocamos el marcador. Y ahora vamos a hacer 10 medias varetas. Pero vamos a tejer en la cadena de aquí abajo para formar el ojal. Entonces, vamos a hacer así, miren. Vamos a dar vuelta aquí y en este lugar hacemos las 10 medias varetas. Ahí tenemos 1, 2, y así hasta completar las 10. Bueno, esta se me escapó. A ver, vamos a hacerla nuevamente. Y así hasta tener las 10. Bueno, ahora que tenemos las 10 medias varetas, vamos a empezar con la otra parte de la bufanda, que es la parte más larga. Quito el marcador y aquí donde estaba el marcador, ahí empiezo a tejer las medias varetas en la parte de atrás. Ya lo voy a poner para que no me olvide, porque si no hay que ponerlo enseguida. Si no, nos olvidamos, nos creemos que está bien y después no. Se los digo por experiencia. Ahora seguimos en medias varetas hasta terminar la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, vamos a hacer la media vareta tomando todo el punto. Siempre el final es así y el inicio también. Hacemos un puntito cadena, tejemos la primera media vareta como siempre y luego las medias varetas atrás del punto, hasta llegar al marcador. Bueno, llegamos al marcador, entonces aquí vamos a quitar el marcador. Vamos a hacer la última media vareta. De la parte larga, ¿ven? Entonces colocamos el marcador. Y siempre vamos a tejer en todas las hileras, a partir de esta, en la parte de atrás. Entonces, llevamos esta, ¿no? Llevamos esta parte que está suelta para adelante. Y aquí vamos a contar las diez medias varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y continuamos hasta tener las diez medias varetas. Bueno, y ahora vamos a hacer la parte cortita de la bufanda. Entonces vamos a quitar el marcador. Quitamos el marcador. Tejemos aquí la primer media vareta donde estaba el marcador. Y colocamos la marquita. En este primer punto que tejimos. Miren, como ven, va formando el ojal de esta forma. Y terminamos la hilera, como las anteriores. Cuando llegamos al final, vamos a hacer la última media vareta tomando todo el punto. Y esta hilera es la que tenemos que repetir. Vamos a hacer hilera tras hilera, hasta tener un total de un ancho de doce centímetros. En este caso, porque es para niños. Y como ven, el ojal queda así, ¿ven? De este lado y de este otro lado así. Así que vamos a tejer esos doce centímetros. Repitiendo esta última hilera que hicimos. Y nos vemos y les digo las hileras que me llevó a mí. Bueno, cuando completamos los doce centímetros, recuerden que es para una niña el ancho este. Que ustedes la pueden hacer del ancho que más les guste. Claro, faltaba más. Vamos a hacer un puntito cadena. Y cortamos esta hebra del anjo. La vamos a cortar. Y con la ayuda de una aguja un poquito más fina, vamos a pasarla por el lado de atrás, ¿ven? Entonces vamos a ir pasando. Pasamos por un puntito. Para rematarla. Y seguimos por algún punto más, donde hacemos un nudo. Con ayuda de la aguja. Y volvemos a pasar por algún punto más. Y ya nos quedaría. Lo mismo vamos a hacer con la hebra de inicio. Bueno, ya la tenemos pronta. Como ven, es facilísima de tejer. Y esta parte de aquí, este, queda muy bien. Que se puede adaptar. Y que también les voy a dejar las medidas en el inicio del vídeo. Y la lista de materiales que no lleva casi lana. La verdad que es muy económica. Y se hace en un ratito. Les deseo que esté muy bien. Que hagan muchas bufanditas de estas para regalar en Navidad. Muchos amíbanse mucho. Y hasta la próxima publicación. Adiós. Que estén. Adiós. 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 Adiós.